Bueno, cuando yo llegué a la universidad, en el 1960, fundé una agrupación que se llamó Sociedad Literaria Universitaria. Pero no llegamos a publicar, si no pequeñas páginas, o lo que se llamaban pasquines universitarios. Y se nos ocurrió la idea de fundar una revista. Y en aquel momento, yo le puse de nombre Mester. Mester, es decir, hacedor de versos, hacedor de literatura. Mester, oficio de poeta. Y el profesor mío de arte, Rivera García, que creo que vive en Cabo Rojo, me dijo que él podía hacer la portada de la revista. Que era un toro, como ejemplo del mundo español, de la tauromaquía. Y sacó el primer número, año uno, número uno, de Mester. Y allí publicamos... La hija de don Francisco Matos Paoli, que fue candidato al premio Nobel de Literatura, Susana. Publicó Juan Torres Alonso, publicó, publiqué yo, entre otros. Pero cuando salió el primer número, que lo hicimos en la cafetería de la Universidad de Río Piedras, yo lo revisé. Y encontré que tenía muchas erratas y dije, este número no debe publicarse. Y los 500 ejemplares que se tiraron, los echamos al zafacón. Pero yo conservé uno, que el doctor Jorge María Roscayeda, andando el tiempo, pasó a obtenerlo, porque yo se lo regalé, y lo reseñó letra a letra, en un artículo que escribió. Y gracias a eso, se conserva ese primer número de Mester. Luego me casé en el 1966, con una muchacha de Aguadilla. Y me encontré con el poeta Jorge María Roscayeda. Y decidimos reiniciar la publicación de la revista Mester. Bueno, primero que queríamos publicar una revista. Y le pusimos el mismo nombre, Mester. Esos son los inicios de Mester. Y ahí se tiraron 12 números de Mester. Hasta que, pues, nos cansamos, o nos abarrecimos, o nos enchismamos, o nos peleamos, o nos gritamos. Y desapareció la revista, pero publicamos 12 números que son significativos dentro de la formación de la poesía contemporánea puertorriqueña. Bueno, la revista Mester es una revista comprometida con la política puertorriqueña, con la independencia de Puerto Rico. En realidad, ahí todos los que publicábamos, que claro, publicamos brosa, ¿no? Pues sí, acá ahora uno sería incapaz de escribir. Pero la preocupación principal de esa revista fue darle auge a lo que en esos años 70 más le preocupaba a todos los intelectuales puertorriqueños, que era la independencia de Puerto Rico. Gracias. 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 Gracias.